Una de las cosas que siempre me preguntan cuando descubren que me dedico a escribir sobre cerveza es ¿y cuál es la mejor de todas? Ahí suelo explicar que no existe un la mejor, con permiso de la Vespletter en 12, que tiene el título como oficioso, sino que hay muchas cervezas muy buenas y luego ya entran los gustos personales. Y ahí sería más una cuestión de cervezas favoritas. De eso ya hemos hablado en un vídeo en el que yo os contaba cuáles eran mis favoritas. Dejo el enlace tanto arriba en la tarjeta como abajo en la descripción, por si te lo perdiste. Pero sí, hay cervezas que son mejores que otras, eso es así. Y hoy te voy a contar cuáles son las que pusimos como mejores de entre las publicadas en la web en el año 2022. Atento a las cervezas que son birrotes. Pero antes de eso, tómate un segundo, da por favor al like al vídeo, que nos haces un favor. Y después de hacerlo, pues ya te puedes saltar la cabecera. Cada año reseñamos en el Jardín del Lúpulo casi un centenar de cervezas. Porque lo normal es que le dediquemos un par de catas reseñadas a la semana. Y claro, pues eso, 52 semanas al año. Por dos a la semana, dan más de 100. Aunque luego quita las semanas de verano esas en las que sustituimos la programación habitual por una programación especial más ligera. O las que se nos ocupan con otros temas, ya sea el concurso o el aniversario. O las que alteramos las rutinas. En fin, que este año pasado, 2022, hemos publicado durante todo el año 88 reseñas que se dicen pronto. Y con esas ya van más de 1.000 publicadas en total en el tiempo que llevamos escribiendo. Hagamos un repaso a las de 2022 a ver si nos da tiempo. Atentos, ¿eh? Como puedes ver, es mucha tela que cortar. Por suerte, cada trimestre seleccionamos las mejor puntuadas según nuestras reseñas. Y esas son las que hoy os vamos a traer. Toma nota. Empezando con las que vienen de Alemania. Y no, no es que sean las mejores cervezas de toda Alemania. Pero sí las que son las mejores de las que hemos reseñado en el último año. Cervezas como Baystefan seguro que se merecen un lugar permanente en el podio. Pero la cosa es que las reseñamos ya hace años. No puede estar en esta lista porque entonces estaría en todas las listas. No variaría nunca. Así que ciñámonos a lo dicho. Y la primera que os traemos es la Allinger Lager Hell. Y el estilo de esta cerveza es, como dice, una cerveza de baja fermentación, con maduración en frío y clara. Así que nos encontramos una cerveza dorada, limpia, brillante, que tiene aromas frescos, que nos recuerdan a la hierba, al grano, a los campos. Esa frescura la tiene también en la boca, con mucho equilibrio entre la maltosidad y las notas de lúpulo. En fin, es una cerveza agradable, sabrosa y fácil. Muy fácil de beber. Con solo 4,9 grados para poder beber de medio litro que viene el formado de la botella en adelante. La otra cerveza alemana que vamos a destacar hoy es la Mühlen Kohl's. En este caso el estilo es Kohl's, el típico de la ciudad de Colonia. Que son cervezas de alta fermentación, pero con una maduración en frío, como las cervezas Lager. Y es una denominación de origen protegida. O sea, solo se pueden llamar Kohl's las hechas allí, en Colonia. Y son todas como esta, muy rubias, muy claritas. El aspecto es muy de Lager, como una Pils, como las que estamos acostumbrados. Están muy bien filtradas. Y tiene una carbonatación vivaz que genera una espuma blanca abundante y de buena persistencia. En el aroma destaca el olor a grano. Limpio y atractivo. Y el sabor, dentro de los parámetros alemanes, pues tiende a lo amargo. Chispeante. El final seco es una de las características del estilo. Todo esto, junto con su burbuja, pues le da un perfil refrescante que entra muy bien. Y además también tiene poco alcohol. 4,8 grados. Otra cerveza en la que podrías beber litros. Por lo que no entiendo que se sirva en un vaso tipo estange, que es en el que se suele beber, que es un vaso de tubo de 20 centilitros solo y de cristal muy fino. Por favor, que me la pongan en jarras. Bélgica es otra de las grandes cunas de la cultura cervecera europea y origen de innumerables estilos, como puedan ser las cervezas de abadía, las lambic, las cervezas trapenses. Y durante el año pasado han sido varias las que han logrado colocarse en el top de nuestras reseñas. Y la primera es la Vesmale Extra, elaborada por los monjes trapenses de la abadía de Vesmale, cerca de Amberes. Es una cerveza tipo Pater's Beer, como puede ser la Chimaidore, por ejemplo. Y está diseñada para el consumo diario de los monjes dentro de los muros de la abadía, por lo que es ligera y baja en alcohol. Antes de que la comercializasen, solo se podía beber allí, dentro de la abadía. Pero ahora la tenemos embotellada para que la disfrutéis. Es de color arena, así velada, con mucha espuma, lo típico de las cervezas velgas. Y en aroma destaca ese carácter belga levadura y los toques terrosos y especiados que tiene. En boca tiene un amargor interesante que contrasta con el dulce de base y que da un trago especiado, carbonatado y de final seco. Es bastante curiosa porque tiene muchos sabores y bastante intensidad para el poco alcohol que tiene. 4,9 grados, que en términos belgas es casi despreciable. Luego tenemos puesto también un sobresaliente a la San Bernardus Beat. Una de esas que te preguntas, ¿y cómo no la tenías reseñada antes de 2022 si la llevas bebiendo más de una década? ¡Imposible! Pues vas, lo miras y resulta que es verdad, que no la tenías. Así que hay que reseñarla y recomendarla. Porque esta Beat Beer fue desarrollada en colaboración con Pierre Celis, el rescatador del estilo, el maestro cervecero de Jodegarde. Y el estilo que rescató son las cervezas de trigo de la tradición belga, las tipo Beat, que significa blanco en neerlandés, también se las llama Blanche en francés. Estas llevan, a diferencia de las cervezas de trigo alemanas, el trigo crudo, sin maltear y en menor proporción, aparte de especias como el cilantro y la piel de naranja. Y esta que nos ocupa tiene todo eso. El nombre de cervezas blancas les viene por el aspecto. Y esta lo tiene, un rubio blanquecino turbio de color pálido. En nariz tiene un perfil especiado y cítrico. Y en el sabor, bajo amargor y notas maltosas. Muy bebible y refrescante. Con solo 5,5 grados. Llevamos ya casi un tercio de la lista de mejores y nos mantenemos en bajo alcohol. Parece que no nos gusta emborracharnos. Pero eso cambia con la brasserie de Rocks Grand Cru, que es una Dark Strong Ale. O sea, una cerveza oscura y fuerte, de alta fermentación. Viene de una fábrica, quizás sin tanto nombre como las últimas mencionadas. Pero es que es relativamente moderna. Comentó a elaborar en 1979. Y no creció un poco hasta mediados de los 90. Su aroma, maltoso, especiado y licoroso, puede recordar a las mejores cuádruples sin tener mucho que envidiar a una Rochefort 10 o incluso a la Vespletter en 12, que son palabras mayores. Su sabor dulce e intenso es complejo y afrutado. Y también podría jugar en la liga de las grandes cervezas. El alcohol, además, es levemente más moderado que en otras de la gama, con 9,5 grados. Suena ironía, pero es verdad que las Dark Strong Ale o las Quad suelen superar los 10 u 11 grados. Así que son todo ventajas para que la próxima vez que la veas, le des una oportunidad. Las siguientes mejores que traigo provienen todas de la tradición cervecera británica o de sus posteriores evoluciones en el mercado craft americano. Pero últimamente nos damos cuenta que a la hora del uso del lúpulo en estas nuevas corrientes, es verdad que se usan procesos que hacen que las cervezas desde el otro lado del charco o incluso desde Europa, no nos lleguen en su momento más esplendoroso. Por eso, o por casualidad, vete tú a saber, las tres IPAs mejor valoradas que hemos publicado son las tres españolas. Como esta Astromona Le Terrible IPA, de una marca de mi ciudad, Valladolid, y unos chicos jóvenes y con empuje que están en todo el meollo del panorama cervecero bucelano. Una cerveza con 6,4 grados y 43 Ibux de color amarillo dorado con matices anaranjados y una leve opacidad. El aroma es atractivo, con notas frutales, cítricas, tropicales, pero el amargor está bastante equilibrado con el dulzor de las maltas. En general resulta ligera, sin abotargar tampoco su alcohol. Una cerveza muy recomendable para iniciarse en las IPAs. La siguiente es una cerveza que creo, lamentablemente, que ya no podéis encontrar. La Belasbir Magic Hop. Se alzó con la botella de oro en la octava edición de nuestro concurso Home Brewer y el premio fue, precisamente, elaborar un lote en Arriaca. Y aunque el Home Brewer ganador sigue fabricando cosas de manera profesional, esta justo parece que no la ha repetido. Una pena. Porque era una West Coast tipa con doble dry hopping y 6,5 grados, que tenía las notas típicas cítricas y frutales a pomelo o a cáscara de naranja, junto con recuerdos resinosos e incluso tropicales. Y que al beberla descubrías que tiene una de las cosas que más valora el jurado de expertos de nuestro concurso. Equilibrio. Con un trago largo, refrescante, agradable y sin estridencias. Y en la fina línea entre el amargor más herbal y resinoso con la base maltosa que lo sustenta. Era una cerveza impresionante. Pero si os quedáis con las ganas de algo así, pues esta puede que os sirva. La Dugals Doble IPA. Una de las cervezas más fuertes de la marca cántabra, con 8% de alcohol. Una cerveza amarillo velado, sin llegar al turbio que nos acostumbran otras dobles IPAs. También tiene un cuerpo decente de malta que la rebondea. Y pese a que tiene 100 IBUs de amargor, no genera ninguna aspereza ni es desagradable, sino que están bien equilibrados y compensados, por difícil que parezca. Y está, por supuesto, llena de aromas frutales, de notas cítricas y de toques resinosos. Y ya vamos a la recta final con uno de mis tipos de cerveza favoritos, las cervezas negras. Todo lo que sean Porter, Stout, Imperial Stout, todo eso me vuelve loco. La moda, el lúpulo, está muy bien. Además nos genera mogollón de visitas a la web, aunque solo sea por el nombre. Que quedaba mejor y más romántico y misterioso que El Campo de Cebada. Pero es que donde esté lo negro... Y si encima es friki, como esta Stormtrooper Shadow Stout, pues mejor. Porque también soy muy fan de Star Wars. Y esta, a diferencia de otras, paga derechos de imagen, así que cuenta como merchandising. Pero vamos, que me gusta porque es de color negro opaco. Y tiene aromas a maltas, tostadas, incluso levemente ahumado, y notas abainilladas. Está llena de sabores amargos, a café, chocolate, e incluso notas de humo. Una cerveza bastante compleja y saborosa. Y con un regusto persistente, pese a tener un trago sorprendentemente fácil. Su alcohol, 6,6 grados, es un poco alto para ser una Stout a secas. Pero bien los vale. Mucho más alcohólica es la Pujaste Decadence. Una Imperial Stout de una joven marca Estona, que tiene nada menos que 11,2 grados. Y lleva pasas y vainilla empapadas en ron. Su color es negro tan denso que hasta la espuma es oscura de color marrón. Y en el aroma destacan sobre todo las maltas tostadas y las notas de chocolate, sin aparecer mucho los adjuntos que lleva. Cosa que se agradece en un mundo de Pastry Stouts Peleonas. En Boca, eso sí, es una sobredosis de malta, pasas y alcohol. Aunque realmente no empalada y entra bien. Lo cual es peligroso, claro. Igual que es peligrosa la Abisal de I-33. Esta también se alzó con la medalla de oro absoluta de nuestro concurso, en la edición fallada en 2022. Y los ganadores la elaboraron, en esta ocasión, en Dougals, que es de donde es el lote que podéis encontrar todavía. Así que, daos prisa si queréis probarla. Porque merece la pena probar esta Imperial Stout elaborada con escamas de sal marina, para conseguir el equilibrio del agua de elaboración, simplemente. Pero elegido porque los chicos que la elaboraron practican el submarinismo. Y de ahí su nombre. Es negra como las profundidades avisales. Muy maltosa y con mucha presencia al regaliz, el chocolate y el café. El sabor es amargo, con nada menos que 70 ibus, y muy intenso. Apareciendo más el dulzor al final del trago. Es una cerveza que disimula muy bien los 10 grados de alcohol que tiene. Dando de nuevo de lleno en la diana del equilibrio. Y cerramos la lista con una tercera Imperial Stout. La de los asturianos Skone. Que tampoco anda corta de alcohol, llegando a los 10 grados y medio. Por supuesto, también es negra opaca. Con aromas muy prometedores. A café, frutos secos, chocolate, galletas. Y un sabor dulce e intenso. Algo licoroso, pero muy bebible. Una cerveza muy en la parte formal del estilo. Bueno, ¿qué te ha parecido la docena de cervezas seleccionadas? Al final ha salido un listado variado. Con diferentes estilos y niveles de dificultad muy diversos. En el que, tanto si estás empezando en esto, como si ya llevas muchas cervezas probadas. Seguro que hay algo que descubrir que merezca la pena. Y si no, no te preocupes que desde ya estamos trabajando en el siguiente listado. En el que se virán las mejores de 2023. Puedes dejar en los comentarios tus candidatas. Las que creas que deberían estar en esa lista. Y yo intentaré buscarlas, probarlas y reseñarlas para ver si es así. Y si te ha gustado, por favor, da like al vídeo y suscríbete si aún no lo estás. Que a nosotros nos harás muy felices. Igual que si vuelves aquí, al Jardín del Lúpulo. Junto a reunión de los amantes de la cerveza. ¡Salud! ¡Suscríbete!